Este homenaje para mis hermanos campesinos Claro que soy campesino y con mucho orgullo Cuánto campo soy delante, campesino soy Soy del campo, soy delante, campesino soy Mi calicota hecha en la boca y empiezo a cativar Trina mi foro, entre el cerbón y comienzo a trabajar En mi chacra con mi china, que feliz estoy En mi chacra con mi china, que feliz estoy Cañunta cala, abriendo el suco, la semilla va Yo voy a dando, ella se mandó para progresar Porque la tierra que hoy trabajo, gracias a Dios Hoy florece en nuestra mesa En mi tierra, en mi tierra, muy feliz estoy En mi tierra, en mi tierra, muy feliz estoy Siembro mis papas, cultivo el trigo y el maíz también Llegan las lluvias, regan los campos, que florecerán Mi tierra tiene su encanto, vivo alegre cantando Sembrando, criando en el campo, vivo gozando y bailando Mi tierra tiene su encanto, vivo alegre cantando Sembrando, criando en el campo, vivo gozando y bailando Con cariño para todos mis hermanos campesinos Que día a día, labran la tierra Y esa vueltecita, como baila mi china Sácale, 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 chispas al suelo Con mucho cariño Unita más Corta, corta Desde la mañana Sácale, cero, desde la mañana Chau